Cinco comerciantes caqueteños partirán mañana para la República China a participar de la Feria del Cantón, misión empresarial impulsada por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá y la empresa Asia Pacific Tours, agencia especializada y dedicada de forma exclusiva a promover viajes de negocios o vacacionales a Asia, la cual impulsa este evento en el país. Durante cerca de 17 días, los empresarios caqueteños podrán intercambiar experiencias con empresarios de diferentes partes del mundo. Se tiene previsto realizar otra feria similar para el mes de abril del próximo año, a la que también asistirán empresarios de la región.